La mayoría de las personas se pasa la vida quejándose, quejándose, quejándose del gobierno, de su familia, que no tiene, que nunca le ayudaron, que no le dieron. Escuche bien esto. La verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, sino en dónde termina. Curiosamente, los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia vinieron de hogares pobres, de desventajas físicas, en condiciones que no daban nada por ellos. Sin embargo, terminaron siendo grandes, porque ellos nunca le pusieron tanto interés a dónde venían, de dónde habían salido, sino a dónde podían llegar. Piensa en eso. Usted nació para hacer cosas grandes, para tener cosas grandes, para vivir cosas grandes. No olvide, la verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empezó, sino en dónde terminó. Este año va a decir mucho de usted, no cómo lo empezó, sino cómo lo terminó.